Para mí, esto es lo mejor de trabajar en el mismo. Grandes amigas, pero un colombiano. Tener un jefe y un equipo que me permiten ser creativa, innovadora y pensar estratégicamente en las niveles de Colombia. Realmente siente que estamos haciendo parte. ¡Caiga! Deja de estar grabando videos y avancemos con el convenio. Tener esta terraza y esta vista para disfrutar cada tarde. Ser comunicadora y ahora gestora de proyectos para el desarrollo. Poder ahorrar para comprar mi primer apartamento. Ya firmé mi promesa de compra-venta. ¡Wow! ¡Caiga! Avancemos con el convenio.